La costera Miguel Alemán la mañana de este lunes fue rehén de protestas y quedó paralizada en ambos sentidos. Usuarios del transporte público tuvieron que bajarse de las unidades para caminar el tramo del fraccionamiento Condesa hasta la calle Juan de la Cosa, donde se reanudaba la circulación de la costera Miguel Alemán. La molestia no se hizo esperar. Muy mal, porque no debemos hacer estas cosas, nos perjudicamos nosotros mismos. Y si ellos quieren bloquear, que vayan con la persona indicada en su hogar o donde trabajan, pero que no nos afecte a todos nosotros. Si van a hacer una protesta, se deben dirigir a las oficinas a donde deben de ir. Aquí nos perjudican al pueblo, porque se ponen ahí y están perjudicando al pueblo. Ya andamos caminando, ahorita tenemos que volver a pagar para seguir adelante. Esto ha sido siempre en Acapulco, ya es seguido esto, ya estamos acostumbrados, pero no debería ser así, claro. Sí, perjudican a terceros y que no tenemos a veces nada que ver. Y hay que caminarle. No decimos que no protesten, está bien que protesten, pero que sepan a dónde dirigirse para que no molesten a otras personas. Pues ahí está, pagan justos por pecadores una jornada intensa de bloqueos. Y esto originó que muchos acapulqueños tuvieran que caminar. El llamado es de ellos a que se puedan dar solución a las distintas problemáticas, pero que no se bloqueen las arterias principales aquí de este puerto de Acapulco. Manuel Noriega, Imágenes RTG Noticias, Maui Ortiz.